La Gira de la Paz La Gira de la Paz La Gira de la Paz La segunda parada de la Gira era un bar de modernillos de estos que miras al público y hay 37 con gafas de pasta La Gira de la Paz 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 La Paz La Paz La Gira de la Paz La Paz